...balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acerca tal punto de venta más cerca a ti. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota el número 5. En la tercera balota el número 4. Y en la cuarta balota el número 8. 1, 5, 4, 8. 15, 48. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 15, 48. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!